Queridos amigos, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos aquellos que alguna vez disfrutaron y viajaron con esta canción. A todos aquellos que alguna vez apostaron al amor con... Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. A todos los que gritaron y enloquecieron con... Nena, voces muda, era muda, era muda, era muda. Y a todos los que soñaron con esta canción. Esta vez quiero invitarles a viajar en el tiempo con la nueva canción de Los Ladrones Sueltos. Bienvenida a los 90. Y es la canción que le da el título al nuevo disco que ya pueden compartirlo, disfrutarlo y escucharlo en Spotify, en YouTube. Y si lo comparten con sus amigos en las redes, va a ser muy bueno. Con Bienvenida a los 90 pueden subirse al DeLorean y viajar en el tiempo como McFly. Por tres minutos, después vuelven al futuro y ahí seguro nos vamos a encontrar en alguna fiesta, en algún concierto, en algún show, para seguir compartiendo los viejos clásicos y las nuevas canciones de Los Ladrones Sueltos. Con todo cariño, con todo afecto, un fuerte abrazo. Espero verlos pronto. Saludos. Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Bienvenida a los 90.